Hola amores Que lo flechemos 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 ¿Quién la va a llevar a la cámara? Yo Vos lo vas a votar Ve Hay para la Mónica Lo que yo le puedo decir algo es que ya debemos de comer gente Ya llevamos largo ¿Quién lleva ese jugo? Que lo flechemos Para Miguelito dice Bájela más Laura Es que la hay que ver Mira como la lleva Regañala para regañarla Mira Entra abajo porque no se ve Es que ella así la lleva Mira solo las patas Mira pues Tienes que agacharte Así es Que lo flechemos Digo Que lo flechemos Que lo flechemos Que lo flechemos Chávez como el Chor nos pesa. Poquita arena va a traer el hotel, dice. Poquita arena va a traer el hotel, dice. Poquita arena va a traer el hotel, dice. Poquita arena va a traer el hotel. En la cuneta. ¿Dónde pago yo? dijo la Erika. ¿Hay gente que comamos aquí? Nada, ya más abajo. Pasamos ahorita, camarada. ¿Cómo, pues? Me pica la cuneta. Que lo flechee. Que lo flechee. Vémosle, pues. Allá comemos. Si quieres comer, yo quiero comer las millas. Yo también, yo quiero comer. ¿Quién tiene así la cámara? Para sacar la pucusa allá. Yo voy a agarrar esta. Pero esto es un bote pelado. Que lo flechee. No, dos cada uno. En el papel van a echar la salsa. Y el chiste. Que lo flechee, dije, Conejo. Vaya, ahí van cuatro. Dos de Conejo y dos de Simio. ¡Uuuuh! Ahí van dos de la Erika y dos de la Laura. Laila, agarraste dos aquí. No, ya traje. A guardarlas. Pero guardarlas, hombre. A este Conejo. Mira la salsa traje, bebo. El Conejo ha dejado comer. El Conejo, que hemos puesto la salsa. Es que, miren, yo les dije que consiguieran baldejas, pero nadie me hizo caso. Yo les dije que pidieran. Uy, aquí, que raro. Aquí está la foto. Oh, así le puedo grabar. Aquí te la voy a dejar. Un postito, gente. Un postito. Un postito. Se miran ahí para dentro. Laura, un postito acá. ¿Se miran? Sí. ¿Se miran? ¡Falpaibu! ¡Falpaibu! ¿Qué te hagas? ¡Falpaibu! 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 Maruca, ¿te ves? Maruca, ¿te ves? ¿Te ves, Chepa? No te ves. Ya. Pues fácil. Como pueden ver, aquí están los melos. Lobos. ¿Le, apretame la bandeja? ¡No, Nel! ¡No! No me va a dejar perder. Si pueden ver, yo soy especial. Un plato de comida me va a comprar hasta allá. Vaya, ella es especial. Vaya, que bueno. No, por eso. Yo no como cualquier cosa. Se nota que soy especial, mamadita. ¿Cómo va? Mamadita, shhh. ¡Ey! ¿Los puedes poner aquí para que comamos? Yo no. Porque eso es caso especial. ¿Será que es de aquí? Ya. Yo me rayo de hasta allá. Me voy a demostrar. ¿Cómo va? Se me va a caer el poquito. Yo voy a dar el palato mío. Yo no sé chango. Ahí está. Vos no te ves, pero ahí está. Esporó está sorriendo o algo así porque no se veía. No, 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 no. Me siento chata. Sí, estoy comiendo igual. Me voy a cambiar. Te voy a ir. Si de arriba había comido, mira que vergonza. ¿Qué es? Aquí así es la vida hermano. Toca cuando uno nacía en... Cuando uno no nacía en cuno de oro. Cuando uno ha nacido así en la calle. Aquí toca. ¿En la calle? No. Yo no... Es envidiable. No. Es envidiable. Mónica, me deje porque no es la salsa. Para no romper esto. Sí. Es que no quiere quemar a té, mi Dios. Ya, queda, queda. Vaya. Déjenos a Chango. Ya. 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 Como te digo que él come más ligero que todo. Si hiciera una apuesta, no. Pero él te gana. Aquí dame una salsa. 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 Y le abunda, va. Sí. Mira. Que así le abunda el trabajo, era bueno, va. Dice que no le va a comer despacio. Mónica. Ah. Que así le abunda el trabajo, era bueno. Sí. No. Para que, va, soy maldito. ¿Cómo? No, pues sí, va, es la forma de que él es rápido. No. Si es bandido, ¿sí? No. No. Es verdad. Lo que más rápido no le dio sabor a la comida. No le dio sabor a la comida. Es que es una... Todo, todo, este, mordida. Y ya, adentro, ¿no? No siquiera más de así, va. No le vamos a la de. Dame una puputa. No. Dame la cocina. Dame la cocina o la cocina. No, vale. Es que va mi comida. Es pirulán. Es pirulán. Aquí va mi comida. A ver. Ahahahahaha, llevas comida. Es el almuerzo. No, la de dos dólares de cocina compró. Esta es la servilleta de El Salvador Mira como es la labor de suscriptores Como vos sos en la vida real Yo soy buena o no hagan la vida real Seguramente Porque el día no me dejas hacer pizza Agarrita No comió pizza Es que el día va a hablar como lo que éramos comido Cuando dirigimos, pasaba las otras cosas Sí, va a ser Porque no te lo comiste ahorita, anda a comer de acá Una computadora le hice de acá a la Mónica Déjame la pasada Pasó una moto Mira esta brisa, por favor No me voy a ponerle una moto No me voy a ponerle una moto No me voy a ponerle una moto Que la deje, dijela Laura La Erika está comiendo pena Ella no quiere, ella te dijela Ya te lo voy a ponerle una moto Yo se la doy No se la doy No voy a dejar que coma No me coma El Chango no le ha lo ha dicho dos veces No me voy a levantar revolado porque ya me llevo la basura Porque aquí no hay otra basura Entregue Ya casi me resuro Solo por que estaba en cámara No, es que yo aquí estoy Miren, pueden ver que aquí no hay basura La barba Si me voy a ver bien feo Más 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 para otra persona, como usted, pero antes, no solo como usted. Bien, vamos. Fíjame, yo no quiero otra, bien, yo la quiero. Pero para la pareja, digamos que si sí me hace caso, digamos que con Amila, ella la va a ver bonita. Sí, de verdad. ¿Ya vieron quién? Está regresando ella. ¿Quién es? Un carro que no se va a ver quién es. Sí, amor. La Erika es la primera que va arrollando. Ustedes, déjale a la corriente. Vamos a curiéndolo. ¡Huecho! ¿Sabe quién es? Un poco nebo, Nelly. ¡Ah! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ah! ¡A grabar! ¡Ah, grabar! ¡Sí, grabando estamos! ¡Ah! ¡Grabando! ¡Vamos! ¡Ay, ve! Voy a poner un poquito en pausa ahorita Espérame, esto lo vamos a terminar Bueno, vamos a terminar Y regresamos al siguiente video